Mire, no sé si es un error que no hagan ejercicio, porque si usted me dice que hasta en los Juegos Olímpicos hay bastantes, ya son deportistas de alto rendimiento ahí representando su país y que aún no lo saquen del deporte. Yo he tenido que firmar constancias en atletas salvadoreños que han tenido que ir a Juegos Panamericanos, algo por el estilo, porque el doping con los medicamentos de antiasmático va a salir positivo, entonces hay que extenderles una constancia. Digo esto pues porque uno tiene que estar atento. En primer lugar, el paciente asmático tiene la obligación de exigirle a su médico que lo faculte para que viva una vida normal. Cuando yo llegué a este país, exigí a mis primeros pacientes de aquí a nadar. Pero como todos mis colegas habían dicho que no, eso fue romper un poco todo. ¿Y nadar, por qué nadar? Porque es el mejor deporte y el más completo entre todos los deportes. Tal vez no es el que más ganan aquí en El Salvador, ganarán más en otro, no sé en cuál, pero es el más completo para la salud de todos los humanos. ¿Y para los pulmones, para qué se...? Es un ejercicio que le permite nadar sobre una superficie en donde hay una pequeña humedad que es beneficiosa para el paciente. Además, el ejercicio físico, meramente de la abrazada, la respiración, el ritmo, todo eso le va a ayudar y a dar un sistema de respiración mucho más efectivo cuando verdaderamente lo necesite. Lo mismo, todos los deportes están para todos los humanos y el asmático es un ser humano que lo único que necesita es que le ayudemos para que lo pueda desarrollar y es por eso que están en los olímpicos. No ha sido impedimento. Yo no sé si alguien se fijó que cuando Mark Spitz estaba ganando, él nadaba y al final de la alberca estaba alguien allí, su hermanito, no sé quién, y le ponía el spray. El spray no es la solución para el asma, es la solución para el momento preciso en que necesita una broncohidratación aguda. Recordemos, en 1965, en Inglaterra, fue la epidemia de muertes y los pacientes asmáticos murieron, en esa epidemia de muertes de asmáticos, murieron con el aerosol en la mano. ¿Por qué? Porque usábamos un aerosol que tenía un efecto negativo a nivel del corazón o el mismo efecto positivo en el bronquio era negativo a nivel del corazón. ¿Y lo de las nebulizaciones? Eso lo comercialicé yo el 1 de marzo de 1979 como terapia respiratoria porque no encontré otro nombre, pero yo le ponía kinesioterapia, nebulizaciones o vaporizaciones, kinesioterapia y terapia, palmopercusión y hidropercusión. Fundamos el servicio allá en el neumológico, luego en el militar, se hizo una escuela y apareció todo esto que hoy llaman terapia. Yo la comercialicé. ¿Pero sí es efectiva? Un spray, un aerosol bien aplicado es superior a cualquier nebulización. Nebulización. La terapia es un conjunto de procedimientos que vamos a hacer para ayudarle al paciente a que respire mejor. Interesante. Chess fisioterapia del tórax todavía está en discusión si es positiva o no es positiva. Y en cuanto, cuando le hacen las alergias, ¿se le hace un tratamiento de vacunación? No me quiero oír sin antes usted me explique de qué se trata esto. Sí, mire, lo primero, tomando lo del ejercicio, tiene que ser ejercicio, pero lo que pasa es que primero tiene que estar controlado. Sí. Entonces, ese es el tratamiento que el doctor está refiriendo. ¿Y el de las alergias? Si el paciente no esté controlado, no lo puede mandar a hacer ejercicio, pero tiene que controlarlo, ¿sí? Sí. En el caso de la alergia, le vuelvo a repetir, en los niños, cerca del 90% de los niños podemos descubrir un factor alérgico que está desencadenando el problema. Pero alergia no es igual a decir una vacuna para alergia, no. Es que lo que pasa es que nosotros lo que intentamos hacer es descubrir cuál es la causa. ¿Qué pacientes necesitan un tratamiento de inmunoterapia o vacuna para alergia? Aquellos pacientes que tienen desencadenantes que no pueden ser prevenibles. Le pongo un ejemplo. ¿El polvo? Para el caso no va a andar con una cúpula de cristal. Sí, no se puede. Si es alérgico a la grama de jardín. También. O que es alérgico, en el caso suyo, a los hongos. Sí. No puede. Sí. Pero le pongo un ejemplo. Yo tengo menos que el doctor, solo tengo 25 años de trabajar en alergia. Y cuando yo regresé al país hace 25 años, el segundo paciente que yo tuve fue un paciente que, segundo paciente, nunca se me va a olvidar, el segundo paciente que yo tuve en mi vida aquí en este país fue un paciente que era un asmático intratable, de muy mal pronóstico, que estaba ingresado cada 15 días, tenía cualquier cantidad de medicamentos encima. ¿Y le funcionó el programa de vacunas? No, permítame. Llegó a hacerse el estudio de alergias y cuando le hacemos el estudio, yo le descubro que se alérgico a la piña. Y le digo, señora, mire que solo me trae la piña. Y sale la señora, ay, doctor, me dice, si este es piñófilo, hombre, si solo come piña, fresco de piña, y se come pan, tiene que ser de piña y todo. Le digo, mire, quitemos la piña a ver qué pasa. Mire, señora, devotar las medicinas. Nunca más. Impresionante. Oye, ya es un hombre casado y todo lo demás, pero nunca más. Y es que ese era bien fácil. No, es que lo difícil es encontrar el diagnóstico. No, claro. Es que era lo difícil. Es que era lo difícil. Bien fácil es resolverlo porque la piña dio piña y ya. Pero es que, mira. Pero pegarle a la piña. Pegarle a la piña. Pegarle a la piña, es que era la piña, es que era difícil. Sí, me lo voy a entender. Entonces, el punto es que usted tenga un buen diagnóstico. Entonces, de eso depende. O sea, el tratamiento no es igual a una vacuna. No, 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 no. Es establecer el diagnóstico. Si el paciente hay cosas que se pueden evitar, se evitan y eso muchas veces el paciente… Y así se puede mejorar. No, muchas veces es la cura. Si usted es alérgica al pescado, ¿cuál es el tratamiento? No lo quito. No como pescado y se acabó el problema. Pero si usted está alérgico a un hongo de su habitación… Difícil. Ahí no puede andar en una cúpula de cristal o a la grama de jardín. Entonces, allí en esos casos muy específicos es donde necesitamos el tratamiento de inmunoterapia o tratamiento de vacunas para alergias, que allí es donde entra mi campo. Y por supuesto que se ve una gran mejoría. Les agradezco, doctores, por haberme acompañado este día, Milena y los doctores. Y bueno, ya aprendimos bastante del asma. Importantísimo que vayamos donde el especialista. Yo sí considero que un pediatra, por ejemplo, en el caso de los niños, o un médico general nos puede ver en el momento, pero luego hay una especialidad para cada problema y en este caso para el asma. Gracias. Hasta mañana.